Presentación del Orfeón desde el Olimpo carnavalesco. Llegando el carnaval, todas las musas tenemos voz, todos nos buscan y reclaman nuestra inspiración. Unos se van al mar, otros esperan mirando al sol y algunos no reclaman hasta por San Juan de Dios. La de la bella, de la cajera, la poesía, de la comedia, la astronomía, la de los hilos dan su historia, la música y su sol. Unidos sin temor, nos atrevemos a dar color y darle forma a un nuevo reto lleno de ilusión. Cantando junto a los soldados que defienden a su Dios, con los bañanes de este temblor donde Orfeo se escondió, uniendo a todas nuestras otras asinas del Orfeo. Oh, 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 oh. Regreso una vez más, de donde su nació, a donde pierde el sol, su libertad, fundido en las olas del mar. Desde el mismo lugar, en donde más un Dios, hasta el mismo rincón, el carnaval, es como su unito Dios. La música saldrá, la música saldrá, el ejemplo de su Dios, y solo conmigo renacerá, cantando con el Orfeo. La música saldrá, la música saldrá, el ejemplo de su Dios, y solo conmigo renacerá, cantando con el Orfeo. ¡Con el Orfeo! ¡Con el Orfeo! ¡Con el Orfeo! Presentación del Orfeo, el coro de Luis Rivero, dirigido por Laura Rivero, que es su hermana, que además de ser una mujer guapísima, canta estupendamente. Yo la he visto cantando con el hermano, y eso da gusto de verlo a los dos. Y, oye, me encanta. Yo hasta ahora lo había escuchado por la radio, es la primera vez que lo veo en la tele, o que lo veo aquí personalmente, y me encanta la puesta en escena, el colorido. Y lo guapísimas que están todas, Manolo. Sí, sí. Todos igual también, pero yo la feo, ella es más guapa que ella. Ellas van de musas, ellos de sátiros, la cuerda de laúd de guitarras y bandurrias, y luego arriba, los segundas, pues son otros personajes de la mitología griega, con el dios Zeus, que nos presentó antes en Camerino Juan Manzorro. Ya han adoptado la formación habitual de un coro en el escenario, para hacer a continuación el primer tango, con su correspondiente falseta. Luis Rivero, que sigue sacando coros espectaculares, desde el punto de vista de la puesta en escena también. Este jefe de estudio de un colegio del puerto de Santa María, que sigue apretando fuerte en la modalidad. ¡Gracias! 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 A ti, político neto que lucha sin descansar, a ti que trabajas tanto imponiéndote al que dirás, a ti que tan solo buscas, que tu pueblo no se hunda, llegando a pagar un precio muy alto en lo personal. A ti que nunca soñaste si quieras ser consejante, que no tienes asesores ni más en coche oficial. A ti que solo ambicionas el pueblo que te apasiona, avance con el progreso y pueda crecer mucho más. Tú que eres honrado y nunca has robado en un solo euro, pero estás callado viendo a tu lado lo que estás viendo. Con la disciplina que sigue cumpliendo, la que tu partido te pone sin más remedio. Tú que nunca en la vida has dicho rubarcada, guarda la incompetencia de tu partido mientras te mata. Tú que nunca en la vida, avance con Mariano, soporta que no sobremarche tu nombre aunque seas honrado. Tú que nunca en la vida vas a atacar con Valdera, trae a las corrupciones que se llaman en la izquierda. A ti que eres honesto y estás en tu puesto, llegándote el alma, mientras te calles como tu partido manda. Serás el cómplice responsable del resto de miserable que has arrasado con toda España. La crítica política muy presente este año en los repertorios de los autores. Este año quizás más dura que en los últimos tiempos de la situación social. A medida que la crisis se agudiza o se extiende en el tiempo, pues naturalmente los repertorios son todavía más críticos de lo habitual. Quería comentar también la introducción tan bonita que tiene el tango, la música griega, a los siltaki. Me ha gustado mucho la coreografía que acompaña el introito al estilo siltaki. Me gusta mucho. Oye, quería comentar que tenemos a unos amigos viéndonos desde un hotel de Dubái. Y nos han mandado, por el servicio de mensajería este famoso que utiliza todo el mundo, un mensaje diciéndonos que les hace mucha ilusión que digamos que están viéndonos en Dubái. Oye, pues saludos. Son siete, ocho tíos. Saludos a Dubái y saludos también a Villaluenga del Rosario, señores. Donde nos están viendo seguro. Y a mi pueblo, Ubrique. Que yo lo quiero mucho. Tengo piel de Ubrique, tocame a la isla. Tengo piel de Ubrique, tocame a la isla. Tengo piel de Ubrique. Llegó triste del colegio sin muchas ganas de hablar Sin levantar la mirada no le fuera a preguntar Yo sé que algo te ha pasado, así que vente a mi lado Y cuéntamelo sin miedo que ya verás que no hay nada Hoy no pregunto al maestro si alguno quería acercar Como ya sabía en febrero de que se iba a disfrazar Y poco de que escuchando, que puyos iban contando Que guían como su padre porque salen de carnaval Me ha dado vergüenza decir que llegan los carnavales Siempre me disfrazo de lo que va el color de mi madre Y dándole un beso me puse a contarle Quiero cuatro cosas para poder animarle Cuéntale que tu madre siempre te está cantando Y que eres el primero que escucha los sones de su tango Cuéntale que tu madre va cada año al fallo Mientras va con tu padre para animarle desde tu taca Cuéntale que te llevas hasta allá los domingos Mientras va con tu padre para animarle desde tu taca Levanta la cabeza, no sienta vergüenza Porque tú no sabes que cada año llegan los carnavales Dos meses o cuatro meses de ensayo Cuando te veo disfrazado como en el coro que está tu madre Otra bonita letra de tango Con los lazos, los vínculos familiares alrededor del carnaval de Cádiz Y un comentario sobre Luis Rivero El autor de esta agrupación Un autor que cumple 25 carnavales A pesar de la edad que tiene, que tiene 35 años Pero es que empezó con nueve años modesto Formando parte de una chirigota infantil Que se llamaba los vizquingos Así que este año cumple sus bodas de plata con el carnaval Recordemos el vólibus, el triángulo, la academia Y el año pasado cumbayá, ¿te acuerdas? Y también comparsas Hombre, comparsas Guadalupe, la hemos referido esta semana Por supuesto Una de nuestras transmisiones de semifinales Que fue un primer premio en la modalidad de comparsas Muy comentado Ahora, yo tengo que decirte, Maralú, insisto Que a mí el tipo que más me ha gustado de coro de Luis Rivero es este, ¿eh? Pero sobre todo por las musas, ¿no? Las musas me gustan Pero ese movimiento inicial me parece súper sensual Hombre, tiene lo del... Mira, ella moviéndose ya sin música siquiera, ¿eh? Espartanos ¡Cai! 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 Nadie entiende como toda una infanta Se gastara unos cuantos millones En comprarse una vez a su casa Engañando a todos los españoles Nadie entiende como toda una infanta Por iña y todo lo fumara Y como es una mujer enamorada Ahora diga que ella no sabía nada Y nadie entiende como toda una infanta Y nadie entiende como toda una infanta Y nadie entiende que ella ha tenido tan poca vista Y nadie entiende que luego diga Que en esas cosas ella siempre se despita ¡Cai! ¡Cai! Y nadie entiende que encima sea la infanta lista La sombra no bolsa Tranquiri, tranquiri, por Por la niña con santo y alcalón ¡Cai! 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 Me he enterado, Manuel, que las muchachas Pertenecen al coro del Carmen Que son de la parroquia del Carmen Que cantan en misa, en novena Con un toquecito aflamencado Y que los chicos vienen de un antiguo coro Que sacaba antes Luis Rivero Luis Rivero que además tiene ahí a cuatro hermanos Además de la mencionada anteriormente Los ánimos que no decaen A pesar de que avanza ya la noche Nos hemos metido en la madrugada ya Son las doce y veinte de la noche Siguen los poetas espontáneos Haciendo... Tú sabes que las parejas de los miembros de este coro Han creado una asociación A la que llaman ACO Que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro Segundo cuple del Orfeón A la vez que esceles de esta relación Ahora, les palabras de este coro En España nos gusta mucho Grecia y en mi esposa los hemos imitado Pues de Grecia es nuestra propia reina, aunque venga un viejo desgraciado La olimpiada que cada cuatro años fue el principio de todos los pueblos Y como somos mujeres y jugamos por las noches a los cupones de los griegos Ah, decidos tales de Mileto, ah, allí es el riego, aquí es el treto Y en los nombres también nos parecemos, que si Elena, que si Menú, que si Afrodita María Calas, gloria bendita, y hay un politito llamado Papandroulos Mientras que aquí tenemos a Nahoy, ando por couro, la soprano por santo amos Gran tiri, gran piritón, volante a tocarlo y a que alienta de mi alma y de mi amor Y los bajos se vengan por puertas de tierra Y cuando se unen y se mezclan, un pueblo entero te entrega su amor Y la trono de mi alma y de mi amor Tanta cada barrio a su manera y que a mí suena como un orpeón Un orpeón, un orpeón, un orpeón Pues ya sabemos cómo se dice en griego, a tomar por coulis Por coulis, me he enterado perfectamente Oye, tú sabes que Luis va a dar el pregón mañana sábado en San Fernando, ¿no? Hombre, por favor Y que también mañana sábado es el pregón de Cádiz Con el Lobe y su chirigota Con la chirigota del Lobe Bueno, ahora se van a preparar para un popurrí animado y animoso No se lo pierdan porque es todo un espectáculo Es un espectáculo musical que va a hacer un recorrido por la historia de la música De estos adoradores del dios Orfeo Que genéricamente es lo que vienen representando los coristas de Luis Rivero este año Oye, mañana también es la final del concurso de Ceuta Ceuta, sí señor Saludos a Ceuta, nuestros amigos caballos Una final muy esperada que mañana hay que disfrutar Ahora que está ahí también, claro que sí En primera persona Hoy aprovecho este impas para recordar como siempre Mi afecto y mi cariño por la buena gente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz En especial del servicio de oncología De Pilar Moreno y del cirujano José Manuel Vignau Un auténtico, prodigioso, a pesar de su juventud Un hombre formado en hospital público De cuyas manos nos sentimos orgullosos y agradecidos Desde el mundo de la mitología Orfeo y su Orfeón Mostrarán como la música nace con el hombre Y evoluciona con él, acompañándole en la historia Todo comenzó hace miles de años Con un gran descubrimiento ¡Pumparo! 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 ке De que va a huér ¡er que va a huér ¡s belts que va a huér dice! ¡por que vas a huér Cántidas para honrar a María, en la edad media mes desde jugaría Los juglares cantan melodías, a la moria la Virgen María Santa y profana es su poesía, yo del juglar no me la jugaría Peñas polifonías, 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 contrapunto Aires nuevos a ver, y medio mundo vive, y medio mundo vive En un buen trisimbró, y la década se llegó, a la ropa solutista Pero el ingenio subió, entre hambre y guerra y dolor, brillan los negros de San Quintas El ángel Murillo Herrera, Benigni López de Vega, y Martí, Bebelo y Zona Pará Y al filazo de la Vega, Caraballo, Rubén, Rembrandt, Cervantes y Joa Sebastián El ángel Murillo Herrera, Benigni López de Vega, y Martí, Bebelo y Zona Pará Bilán, Bidán, 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 Bidán Y ahora yo no digo nada, pero nada De poder llegar más scarecidas, punishedor de la Minnesota a triunfar, triunfar, se me ve, se dice que era un gran amigo, y de todas las piezas de este compositor, todas querían ver, no sé por qué, en Granada y en Argentina, Juan Mirabá, Fabián, en Granada y en Argentina, madre, en su propia ciudad, nuestro gran músico España, la habitan universal, aunque hay quien piense que solo hay un teatro en la canta, llegan por los años 20, dinero y ambiente, todos a bailar, ya de esto, ya de esto, ya de esto, pero el baile se terminó, ya de esto, ya de esto, Y cómo no, los grandes maestros del rock and roll. Después de sufrir otra guerra mundial, otra guerra parece a llegar. La música sirvió para protestar, para que el mundo al fin gritará más callar. Más callar, de luchar, más callar. Para la guerra se habrá morido, para la represión, cuyo grupo son, con ganas de diversión, de cantar, de bailar, de por fin respirar, verdad. Tires guapos, bien, mal peinados, bien, bailes raros, visiones de paz. Porque esto, baby, gaga, gaga, no te vas a comprar esa rapapá. Te diste fresco, te empecé a bailar, con pocos a pegar, y a acabar diste, poquito hecho. Pueden pasar los años en nuestra memoria. Pueden pasar los siglos de esplendor y gloria. Pueden que hasta pase la misma historia. Pueden pasar los nombres sin regresar. Pueden, porque el tiempo todo lo borra. Pero siempre querrán. Solo la música volverá a renacer. Siendo testigo fiel, de nuestro bien, de nuestro mal. Solo la música, como en un ordeón, siempre alzará la voz que le dejó la humanidad. Solo la música, como en un ordeón, siempre alzará la voz que le dejó la humanidad. Solo la música. Aplausos para el...